Cuando abren las compuertas y están en carrera, Derby Dream sale a dominar en los primeros 100 metros medios cuerpos pescuesos sobre el tono que le pone mucha presión y lo está dominando. Cuando van al poste de los 800, el tono a la delantera por un cuerpo, Derby Dream al segundo lugar, a tres, cuatro cuerpos en el tercero, está Juan M. que despega un cuerpo sobre Calientito. En el poste de los 600, Derby Dream ataca afuera y vuelve a la delantera, despega medio cuerpo sobre el tono, cuerpo y medio sobre Juan M., cuatro cuerpos más atrás, queda cuarto Calientito. Entrando en la recta final, Derby Dream, cuerpo y medio en la delantera, Juan M., afuera pasa al segundo, a un cuerpo en el tercero, el tono medio en el cuarto, adelanta adentro Calientito. Aquí en los 150 metros finales, Derby Dream se mantiene por el pescueso, Juan M., sigue atacando y pasa a la delantera. Aquí en los 50, Juan M. se despega con un cuerpo, ganando Juan M. por dos cuerpos, fotografía para el segundo. Entre Derby Dream y Calientito el cuarto, el tono quinto y último quedó Antártico.